Música Estamos aquí en la producción de Afonía que es un corto de 7 minutos que queremos hacer para presentar en Colombia como parte de un proyecto de Zona 5, del taller de producción ejecutiva de Zona 5 así como una producción de nuestra compañía para dejar aquí un corto en Colombia Entonces decidimos hacer del cortometraje algo en grande con unas visiones comerciales interesantes y Zona 5 pues obviamente como escuela y plataforma del inicio de este taller pues ha estado ahí con nosotros en coproducción ya con empresas como Zulu Time Media y otras entidades que están aquí interviniendo para hacer del producto simple trabajo de grado algo más que eso un cortometraje digno de presentar Música Nos enseñaron básicamente como son las formas y los contenidos que uno tiene que incluir en un guión y en un libreto pero aparte de eso también lo enfocó un poco hacia producción que es lo que están buscando las grandes productoras para que uno escriba Que si alguien ha de buscar una instrucción precisa y temas precisos acerca de la producción lo que me llamó la atención del guión fue la propuesta en la cual la dramaturgia se construye sobre sí misma Me gusta mucho el tema y obviamente colaborar a los estudiantes de Zona 5 a Jairo como en el proyecto y realizar esto de una manera profesional y limpia Música 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 Música